El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó las medidas cautelares contra Andrés Manuel López Obrador de abstenerse de realizar manifestaciones, emitir comentario, señalamientos u opiniones sobre temas electorales. Lo anterior se resolvió con una votación de cuatro votos a favor y uno en contra con motivo de la queja presentada por el Partido Acción Nacional por la presunta vulneración a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos. De las manifestaciones realizadas en la conferencia de prensa del 11 de enero del presente año, en el que el mandatario habló de presuntos acuerdos entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Anteriormente, en septiembre del 2023, el Instituto Nacional Electoral, mediante la comisión de quejas y denuncias, le había solicitado a López Obrador lo mismo que ahora hizo el Tribunal Electoral, aunque en aquella ocasión, durante la conferencia de prensa del 7, 8 y 13 de septiembre del 2023, en las que realizó diversas manifestaciones en pleno acceso electoral para magnificar a Morena y a Claudia Sheinbaum y perjudicar a los partidos políticos de oposición y a Xochitl Galvez.